El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Para hacernos la vida mejor, estamos aquí saludándolos una vez más a todos los que se conectan a esta hora, a esa comunidad que le da sentido a este programa. A todos los que cierran esta semana con nosotros, un saludo muy especial, cuidadores, educadores, papás, mamás, abuelos, tíos, de todos los que se conectan a esta hora, porque saben que si tenemos un niño al lado, si somos parte de una familia, pues vale la pena ver este paso a paso. ¿Qué más, Moni? Hola a todos, feliz viernes, gracias por acompañarnos a cerrar la semana con un tema curioso, de esos en los que no hacemos conciencia, pero cuando nos detenemos a pensar nos damos cuenta de qué tanta falta nos hace educar hijos con sentido de comunidad y sentido social. Empezando porque aquí siempre somos muy insistentes en el tema del ejemplo, y ¿usted conoce a los vecinos? Sí, algunos, sí. Uno que otro. Uno que otro. Rara vez conocemos los vecinos o tenemos ese sentido como de pertenencia, incluso la misma institución. Una cosa es conocerlos y otra cosa es interactuar con ellos, que es difícil. Generar hijos, o generar hijos, no, educar hijos, que tengan ese sentido de preocuparse también por los demás, de solucionar entre todos, de aportar, de ayudar, bueno, esto es supremamente importante y a veces pasamos por alto y al no hacer conciencia nos estamos olvidando de ese desarrollo de sentido social y de comunidad tan importante. Así que bienvenidos hoy a aprender de este tema. Me gusta mucho, me gusta mucho el tema porque sí, lo dice Moni, no hablamos de él, pero todo el tiempo hacemos parte de ese tema. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, diciendo cosas que finalmente tendrán mucho que ver en cuál es la posición de nuestros hijos frente a la sociedad, frente a la comunidad, frente a los demás. Entonces es importante que se comuniquen con nosotros también y nos cuenten ustedes qué tan claro tienen este tema, si son conscientes de educar a los hijos para la sociedad también, porque a veces somos muy usted y nosotros dos, y los hijos son como de nosotros nomás, aquí y lo que pasa en la calle, no, venga, aquí están arropaditos, aquí están cuidaditos, pero en el caso mío, por ejemplo, ya mis hijos me empiezan a hablar de noticias, de preguntar qué pasa en el país, qué pasa en la calle, qué pasa si hago X o determinada cosa en la calle, y ahí es donde uno piensa, ve, es que sí, ya ellos son parte de la sociedad y hay que educarlos para eso. Además hoy desarrollaremos este tema desde el enfoque de disciplina positiva, que parte tal vez desde esa teoría del individualismo de Adler, que es como el padre y el gran creador de todo esto, así que yo creo que es un tema bien atractivo para que aprendamos, para que hagamos, como dije al comienzo, conciencia sobre esto de lo que pocas veces conscientemente damos un buen ejemplo, y hay que empezar por tal vez como que remodelar comportamientos nuestros, restaurar y reparar, porque nunca es tarde, lo que hemos hecho no tan bueno para generar ese sentido social y de comunidad. Vamos a abrir como siempre con el video, este video que nos ha compartido hoy nuestra experta, que da cuenta de una tradición bien bonito en una de esas tribus africanas, donde ese sentido de comunidad y ese sentido social abunda, y bastante tenemos que aprenderles. Bueno, pues ahí está nuestro video, una bonita forma de reconocernos, ¿cuál sería? Ya nosotros tenemos canción también, ya nosotros nos pueden identificar con esto, pero me gusta eso de que sea una canción para reconocerlos, pero también para llamar la atención al público, o sea, le cantan la tabla literalmente. Sí, ya nos pueden cantar la canción en estico, cuando su alma está lista para partir. Cuando empecemos el otro día. Y nos cantan paso a paso. Bueno, hoy vamos a aprender entonces de este tema de la mano, además de una vida real hermosa, con un sentido de comunidad ejemplificante para transmitírselo a nuestros hijos, y pues sin más preámbulos, aquí están. Aquí están, Moni, pero quiero dar antes el 268-6033, para que ustedes, que son la comunidad que le da sentido a este programa, llamen, hablen sobre este tema, compartan sus opiniones o sus experiencias, ya, porque está nuestra vida real aquí en Paso a Paso. Hoy están con nosotros tres mamás, tres madres, que son Ángela María Jaramillo. Ángela, tengo que llamar a Lisa, porque ya veo mucha. Ángela, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Bien, gracias. Mamá de Juan Esteban, Verace Jaramillo, de ocho años, María Marleni García, mamá de Nicolás Mejía García, 15, y de Juan Pablo Mejía García, 16, y Flor Vidal Henao, mamá de Emily Leismar, Edward David Acosta y Ezequiel David. Bienvenidas, ¿cómo están? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Ellas son además Acoranga, ¿cierto? Sí. Creadoras y fundadoras de todo este movimiento. Otra tribu africana. Le da sentido, sí, suena a tribu africana. Pero Acoranga le da hoy sentido a nuestra vida real, y se estarán y nos estaremos todos preguntando, ¿eso qué es? ¿Cómo nació? Bueno, Acoranga significa aprender, porque aprendiendo te enseño. Los papás no nacemos aprendidos. Yo Acorango, tú Acoranga. Exacto, sí. Vamos como aprendiendo a medida que vamos siendo padres, vamos aprendiendo de esos errores que vamos cometiendo. Entonces, uno muchas veces se cree que está solo en el mundo, que nadie más pasa por las mismas situaciones que uno pasa como padre. Entonces, decidieron en nuestra institución crear Acoranga para podernos enseñar esas cosas que uno no sabe. Porque también en la institución se han venido fomentando muchos cambios este año. Por ejemplo, vení, que los muchachos, vení, sembremos, vení, leamos, una emisora. Entonces, ellos han ido aprendiendo muchas cosas durante este trayecto. Pero el problema es que ellos llegaban a la casa y todo lo que aprendían, pues ya nosotros miramos como, ¿y qué es esto tan raro? Entonces, en la institución decidieron crear Acoranga para también involucrar a los padres en ese proceso. Entonces, así ya todos estamos hablando el mismo idioma. ¿Hace cuánto existe Acoranga? Acoranga existe desde septiembre. Y es cada 15 días, es una experiencia maravillosa. Como padres, ya uno llega a la casa, ya uno puede hablar con sus hijos como en el mismo idioma. Ellos, por ejemplo, ven los sentimientos, las emociones, manejan el autoestima. Entonces, eran cosas que para uno muchas veces no las tiene como muy claras. Y en este curso las hemos ido tratando, las hemos ido aprendiendo. Entonces, ya es uno llegar a hablar con los hijos ese idioma. Vamos por ahí, como dice ese programa, paso a paso. Acoranga significa aprender y según yo entiendo es un curso. Sí, un curso que lo dictan las psicólogas cada 15 días. Cada 15 días en la institución educativa. Contenido del curso. ¿A qué van las mamás y lo hacen de manera voluntaria? ¿Se inscriben, las convoca a la institución o cómo funciona? Estábamos pensando de que las íbamos a convocar, pero entonces ahora son como que las que quieran como salir adelante, aprender. Entonces, ahora sobre la autoestima, sobre cómo tratar los hijos, aconsejarlos, el bullying, el bullying que se da mucho en todos los colegios. Entonces, cómo aprender sobre él, cómo tratarlos. Sí, eso es como algo que... Es una asistencia voluntaria también de las mamás de la institución. Sí, sí, eso es voluntario. ¿Qué ha sido tal vez, Flor, dentro de esta experiencia lo más importante? Yo veo en tu presentación, tienes hijos de edades además muy distintas, desde los 20 años hasta los 5 años. ¿Qué ha marcado esa experiencia con Acoranga en la crianza de estos hijos? Pensando que tienes uno muy chiquito y ya uno muy mayor, con el que tal vez no tuviste esa información. Wow, sí. Así es, Leo. Yo tengo tres hijos, una de 24, el del medio tiene 14 y el más pequeño tiene 5. La experiencia ha sido muy positiva porque te ayuda a reconocerte a ti mismo, de que realmente estás haciendo un excelente trabajo como padre, como madre. Dentro del proyecto de Acoranga se manejó mucho lo que nuestro facilitador también, Daniel, él hablaba mucho de la automotivación, el autorreconocimiento y la autorregulación, que es manejar las emociones y el trabajo se hace primero como nosotros, como somos padres, para luego transmitirle a los hijos. O sea, que si tú no estás bien, tus hijos no van a estar bien. Es ese dominio propio, es esa autoaceptación para que tú puedas transmitirle a los hijos y que haya esa retroalimentación dentro del hogar. Es difícil cuando hay edades distintas. A mí me tocó cada 10 años un hijo. 24, 14 y 5. Entonces ya a mí me tocaba el trabajo más fuerte en mí, el esfuerzo más grande porque tenía que mover una atmósfera en donde todo se mantuviera equilibrado y que el amor no dejara de ser como madre. De hecho, no estaba el padre. Entonces fue bastante forzado y yo creo que fue de éxito porque los tips que se compartieron allí, las estrategias me ayudaron mucho a bloquear de pronto temores en cuanto a la crianza positiva para ellos, en cuanto a la inteligencia emocional que tengo que irradiarle a ellos. Ese es más o menos como un paso a paso interno. Sí. Cada tema que tiene que ver con la educación de nuestros hijos, con la crianza, con llenarnos de herramientas, con orientarnos, con confiarnos, con darnos nuevas visiones. Porque también evolucionan las maneras de criar según nos vamos adaptando al mundo. Así es, Mónica. ¿Cómo manejar el autoestima entre ellos? Entonces, ahí en tu autoaceptación estás autoevaluándote a ti mismo. ¿Qué tan alta tienes tu autoestima? ¿O qué tan baja? ¿O cómo está mi hijo? ¿Será que mi hijo también está pasando por un proceso de autoestima alto o bajo? Entonces, ¿hasta qué punto tengo yo la comunicación con mi hijo? ¿Realmente ha sido importante dentro de mi núcleo familiar o de mi rol como padre o madre? ¿Realmente lo he involucrado? Y ha cambiado esa percepción porque yo digo que a veces uno se da tan duro, uno es tan autocrítico que uno mismo que uno no tiene autoestima, no autoestigma, ¿no? Se da tan duro que... y como papá muchas veces pasa eso. Pues claro, es normal. Sobre todo cuando a uno le presentan el deber ser, ¿cierto? Y esto aparece y esto dice la teoría de vino y dice, jue, madre, la embarré por no decir otra cosa, feor. ¿Cierto? ¿Y ya qué? Pues ya qué. Claro, pues... Ya no hay nada que hacer. Y aparece la culpa. Es que yo, es que yo... Es relativo, pues, dependiendo de la situación que estés viviendo y es ese reconocimiento que tú das a que la embarraste en algún momento, pero que tienes una oportunidad de levantarte y avanzar. Eso es lo que nuestros hijos nos exigen, de que si hubo una evaluación mal y ellos pues no avanzaron, pues que te queda a ti abrazarlo y esa motivación de que lo puedes hacer mejor, de que viene otra oportunidad y que debes madurar y esforzarte porque viene largo camino, sino viene paso a paso, correr milla tras milla, pero que deben hacerlo mejor. Para eso son los errores, para aprender y hacerlo mejor. Entonces, mis hijos, dependiendo su edad, pues uno ha sido como el reflejo del otro, ¿sí? Y así, tal cual como nosotros somos el reflejo de ello y ello, la secuencia de nosotros, tenemos que ver cómo nosotros damos ese... Por eso lo del espejo, ¿qué? Por lo del reflejo y el espejo. Así es, ya vamos a llegar allá, ya vamos a llegar allá, no se va adelante, porque ellas van a ser además las líderes y protagonistas de la práctica que nos traen este ejercicio antes de hablar hoy con nuestra experta, sobre todo ese sentido de social y de comunidad y allá quiero llegar yo con ustedes. Más allá de asistir a un curso para formarse como padres, que además ya esto debería casi que ser una carrera, yo no sé, debía haber algo formal. Es que nos dieron diplomas, ya estamos diplomadas. Más allá de asistir, ¿qué creen que las tiene hoy aquí hablando de sentido social y de comunidad? Queremos que muchas mamás quieran estar en este grupo, aprender, ve uno a las vecinas maltratando al hijo, hablándole feo y uno quiere como que, esta señora necesita ir a ese grupo, necesita, 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 esta señora necesita que yo converse con ella y la anime y para que ella se llene de entusiasmo y vea que en realidad esto sí es algo espectacular, donde nosotros aprendemos. ¿Cómo ha cambiado tu relación con los hijos antes y después de Acoranga? Son de un temperamento muy fuerte y entonces yo hablo aquí, yo hablo aquí, niño por favor mire el respeto, así es que se habla, así no es, y entonces hasta ahora yo he visto que han cambiado porque tienen un temperamento impresionante. ¿Han cambiado ellos y han cambiado tú? Yo he cambiado, claro, porque primero yo me llenaba por eso. Era igual a la vecina. Una paciencia, mucha paciencia, he tenido mucha paciencia con ellos, uy de verdad, no es que es garrote, yo digo que el garrote no, uno hay que hablarles mucho, conversar, hay que conversarles a los hijos, ser amigo de ellos, porque entonces si uno se pone en pico a pico, yo creo que uno no arregla nada, antes se ponen peor, se vuelven más groseros, contestan esas gracias. Claro, porque no avivan ellos ese deseo de venganza, de vengan a esta, espere que yo crezca y verá cómo me voy a desquitar, que sea de su mismo tamaño y hasta igualada. Esa es, y entonces he cambiado de verdad mi casa, ya todo es con calma, amá, acórdate de lo que has aprendido, amá, acórdate de lo que has aprendido, decirle a Nicolás de lo que has aprendido o decirle a Juan Pablo lo que has aprendido y entonces yo me pongo a conversar con ellos y ya todo como que se calma, todo como tan chévere. No, de verdad que esto ha sido espectacular. Es inevitable que en algunos momentos uno se exalte, ¿cierto? Si se le salga el antes de acoranga o el antes de paso a paso, pero cuando uno trata de hacer las cosas distintas, así tome más trabajo, el ambiente es muy distinto, incluso uno mismo se siente mucho menos peor, se siente hasta bien hacer las cosas así y vale la pena intentarlo. Vamos al espejo de una vez, a ver qué es que nos trajeron hoy aquí la práctica. ¿De qué se trata? Sí, el espejo se trata de cómo te sientes, cómo te ves, de qué eres capaz. Este es un ejercicio, Marleni, que hicieron en acoranga para que cada uno lo llevara a sus casas y lo replicara con sus hijos. Sí, con los hijos. Entonces el espejo es el reflejo del alma, en cómo me siento, qué soy capaz, si de verdad te sientes tal cual. Este espejo es una belleza, porque vean. Usted se ve en este espejo y acá hay muchas, muchas, muchas partes muy importantes. Y lo que menos ve uno en ese espejo es la cara, ¿cierto? Claro. Ahí no se ve nada. Físico, físico. Al comienzo. Quiero ir a lo que dice ahí, por supuesto. Mira, tú al comienzo te miras y ¿qué ves? Entonces tú empiezas a mirar ese reflejo, pues sin todos los papelitos, entonces tú te ves líder o te ves inteligente, te ves bello. Eso ayuda mucho, no solamente a uno, sino también a los niños y a los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos están en esa etapa en que no se ven las cosas positivas, bonitas, sino las cosas negativas y se dejan influenciar mucho por las cosas que le dicen los demás. Entonces es mirarte cómo te ves realmente. Y fuera de eso, los papelitos es como esa actividad linda de tener algo positivo. Si yo, por ejemplo, estoy triste, cojo el de soy alegría. Y así cuando lo vea, me voy acordando que también tengo esa parte alegre. Soy positivo, soy tolerancia, soy creativo. Ahí los invito a ustedes a que se miran y a cuál les gusta. ¿Cómo se ven hoy? Me gusta mucho, no, yo me veo. ¿Cómo te ves? Me gusta, soy creativo, soy alegría, soy arte, soy amor, soy tolerante, tolerancia, soy solidario, soy mágica. Te escoja uno y se lo pega. Escoge uno. Escoge uno y me lo pega. Y se lo pega. Sí, apropiate. Yo quería preguntar, ¿ustedes se ven hoy como las mamás que siempre se quisieron ver? Claro que sí, realizadas. ¿Cómo te ves? Realizadas sin temor, sin temor porque ya podemos acercarnos a nuestros hijos sin temor, hablarles y aclararles la realidad sin temor y que ellos también puedan llegar a nosotros rompiendo ese esquema de que las madres encerradas en cuatro paredes con temor depresivas y que nuestros hijos nos dominen. ¿Cómo han asimilado a los hijos de ustedes este ejercicio? ¿Qué pasa con ellos cuando lo han hecho? Por ejemplo, yo he tenido reuniones que me llaman del colegio, ah, que el bullying, que a mi hijo le gusta burlarse a Julanita, Peranito. Entonces, el autoestima. Niños, ¿cómo? A mi hijo me le dicen, me le ponen un apodo. Entonces, yo le digo a Nicolás, ¿cómo se siente? Es que, ah, no, a mí eso no me importa. Y yo, Nicolás, no diga eso. No diga eso, es que, ah, no, es que eso es charlando. Y yo, no. El bullying destruye a las personas. Y que no las destruya así, pero ellos mentalmente, ah, es que soy un orejón, va a poner una gorra para que me las tape. Porque soy muy orejón, o muy narizón, o muy bocón, no. Eso no se hace. Eso no se hace porque, por eso es que los niños ya se mentalizan que se van a querer suicidar, cortarse en las venas. ¿Por qué? Porque como no ven otra opción, sino que no le dicen nada diferente, sino que, ah, este es tal cosa, este es tal otra. Entonces, yo hablaba mucho con ellos, que uno, en vez de burlarse de un compañero, mejor aconsejar al otro. Decirle al otro, no, eso no se hace, mire, el respeto. Hay que respetar al compañero para que el compañero respire. ¿Qué ha pasado en tu casa con el ejercicio? Mi hijo tiene una personalidad muy fuerte. Él es muy independiente, pero él es como muy creativo, muy artista, muy diferente a los demás. Entonces, a él lo molestaba mucho por ser diferente, pensar diferente. Y él ha aprendido mucho a manejar su autoestima. Y él, por ejemplo, dice, no es que yo soy así, y así me gusta ser. Entonces, eso le sube esa autoestima. A ella no le importa que le digan, ve, tú eres diferente o... No, él ya no. Él dice, yo soy así, así soy feliz, soy orgulloso. Y muchas personas han sido diferentes, han salido adelante. Y, por ejemplo, toma el ejemplo de Leonardo da Vinci, él dice, él era diferente. Y mira todas las cosas que inventó, mira el arte tan linda que dejó. Entonces, es como mirar eso. Y irles enseñando a ellos que ser diferentes es bueno, que aprendan a mirarse tal como son y aceptar esa belleza que tienen tal como son. Y eso a él lo ha ayudado mucho porque lo ha favorecido, él ha subido sus notas, todo gracias a que él ha aprendido a manejar esas situaciones. Y de cierta manera, ellos también lo van transmitiendo a los otros niños. Por ejemplo, mi hijo ya con sus compañeritos, ellos ya lo entienden, lo aceptan tal como es, que tiene una forma de pensar distinta. Y poco a poco ellos van aprendiendo como a respetarse y a mirar no las cosas negativas del otro, sino las cosas positivas que tiene. Entonces, ya por ejemplo, a mi hijo ya le dice, mira como tiras trompo de bien, tú eres inteligente para tal materia. Entonces, es rico porque va también ayudando en el entorno escolar a que ellos aprendan a convivir y a vivir mejor. Porque ellos también en el colegio han hecho estas actividades, por ejemplo, en el baño de las niñas, colocaron los papelitos así en el espejo. Entonces, fue muy linda la actividad porque las niñas llegaban, miraban, entonces se veían y fuera de eso miraban los papelitos. Les entraba curiosidad, este me gusta, se apropiaban también. Entonces, ha creado un ambiente mejor a nivel familiar y a nivel también en el colegio. Qué chévere, muy bonito eso. Bonita experiencia para introducirnos a este tema. Han aprendido ustedes también, me imagino, una coranga de disciplina positiva. Es allí donde han llegado al término. ¿Han visto este tema de sentido social y de comunidad desde esta orientación? Sí, porque mira que la disciplina positiva es fundamental. Se basa en enseñarle a los hijos ese amor incondicional, pero siendo también fuertes y a la vez dándoles ese amor. Entonces, eso los ha ayudado mucho porque uno se da cuenta que uno como padre utiliza la disciplina, pero no la positiva. Entonces, hay padres que somos los que somos alcahuetes, que les apoyamos en todo, no les damos disciplina. Entonces, los niños crecen, por ejemplo, siendo egoístas, siendo niños que no respetan a los demás. Además, si usted es un papá muy tolerante o si por el contrario es autoritario, el niño crece, no, no me quieren. O el papá negligente que ni se acuerda que existen los hijos. Entonces, ellos creen como con esa falencia de amor. Entonces, si a mí nadie me quiere, ¿yo para qué quiero al mundo? Ya son expertas en tipos de crianza. Sí, en cambio, si uno les enseña esa disciplina positiva, mano fuerte, pero también con mucho amor, ellos aprenden que hay una disciplina y uno tiene que aprender a concertar con ellos. O sea, por ejemplo, no decirle, te voy a castigar, sino, ven, vamos a dialogar. Tú haces las cosas así, pero si tú no actúas de esta manera, ya sabes que tienes un castiguito y tratar, pues, o sea, uno tener la fuerza. Una consecuencia. Sí, exacto, uno tener la fuerza y el carácter para decirles, no, estás castigado y ellos aceptarlo. Entonces, es muy rico porque ellos así aprenden a integrarse en la comunidad, aprenden a cooperar. Sobre todo creo que, por lo que veo, que han aprendido mucho y han interiorizado es a atacar la conducta y no al ser, es decir, no al niño. Exacto. Así es. Lo que hace está mal hecho, él no es malo. Así es. Que es a donde tenemos que llegar todos. Siempre el amor incondicional. Y mantener, mantener como padre la firmeza de que se le delegó una autoridad y que como padre debemos mantener la firmeza y la amabilidad de que ellos deben cumplirla. De que se les castigó por cierto tiempo, que el castigo fue, se aplicó de otra manera, no arrinconarlos, encerrarlos o ponerles lo típico que es de rodillas o el balde de agua encima. Típico, 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 súper típico. Que todavía lo aplican, sí, que siempre se habla de eso. Entonces, usar más bien como, o sea, en el caso mío, pues me sirvió mucho utilizar la mente en ellos porque mientras que ellos están en ese castigo, su corazón está llenándose de resentimiento. Típico, espera que me quite este balde de aquí, espera que ya verás cómo voy a venir. Exacto, mientras que puedes hacer el castigo de otra manera. Yo ayer estaba súper enojada con Florencia y me dije, pero ¿por qué me estás hablando así? Yo, Florencia, porque estoy enojada y tengo mucha rabia. ¿Te sientes como un volcán por dentro? Pero sí, a punto, hasta ya. Así es, respondió la cagona esa. Lo dejan a uno sin palabras cuando interiorizan esto más de la cuenta. Pero a mí me hace sentir que la cosa va por buen camino, porque entonces acto seguido me dijo, y entonces, ¿por qué no te calmas como nos dices que nos calmemos nosotros? Y yo eso estoy agotando. Antes de que, ya iba la lava por ahí saliendo. Sí, claro, ya iba regando, pero es muy bonito, es muy bonito, me toca chupármela. Porque se nota esa transformación. Y que en ese momento de eso, de conflictuar con nuestros hijos, nos ayuda a mantener el control de lo que es la respiración. Se trabajó en esa parte emocional, en la tristeza, el miedo, la sorpresa, que es una emoción neutral. Que cuando te llega una sorpresa, tus emociones se desbordan, lloras, gritas de todo. Lo bombardean a uno por todos lados, acto seguido vino el mayor y me dijo, mamá, creo que fuiste muy dura con Flor. Ay, oye. Bueno, esa es la vida y aprendemos todos los días. Y aquí seguimos hoy apuntando a esa crianza que resuelva, que instaure, que desarrolle, que active en ellos, en nuestros hijos, un sentido de comunidad y un sentido social que mucha falta que nos hace. Porque no estamos únicamente criando individuos, ni para ellos, ni para nosotros, sino para una sociedad. Y ahí es donde tenemos que aportar nuestro gran grano de arena. Muchísimas gracias por lo que hacen, por ese sentido de comunidad, al asistir, al pertenecer, al crear a Coranga, por participar, por invitar a más madres, por motivar a otras a que hagan lo mismo en comunidades educativas. Y nosotros ya volvemos para orientar, como les dijimos al comienzo, este tema desde lo que plantea la teoría de la individualidad, del creador, gran fundador, desde las bases de la disciplina positiva, que es Alfred Adler. Ya volvemos entonces para que lo investiguemos, lo conozcamos y lo entendamos. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos al corte. Con el dato, Moni, nuestro dato en Paso a Paso, que hoy nos cuenta lo siguiente. En el contexto familiar, cuando un niño no desarrolla interés por el bienestar del resto de los miembros de la familia, que no está dispuesto a cooperar y colaborar por el bien común, encontrará serias dificultades para madurar y superar los retos de la vida. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Sí, amén. Amén. Amén, María Ángel, que está en nuestro mamarazzi. Así como María Ángel, sus pequeñitos también pueden estar en nuestro Paso a Paso, enviando sus correos, sus videos, sus fotografías, sus grandecitas pequeñitas al correo pasoapaso. La línea está abierta, 268-6033. Y ya están con nosotros las expertas en Paso a Paso. Hoy nos acompañan en nuestros cubos de colores Sandra Orozco Montoya. Muchas gracias, Sandra, que ya puede hacer parte también de la lista de los aguinaldos, del amigo decreto. Me ha acompañado muchas veces. Eso es usted. Trabaja con el programa Escuela Entorno Protector de la Secretaría de Educación de Medellín, en la línea Tejiendo Hogares, es fonodióloga, estudios en pedagogía Waldorf, guía Montessori, magíster en neuropsicología y educación, entrenadora de familias en disciplina positiva. Con ella está Diana María Posada Giraldo, psicóloga también del programa Escuela Entorno Protector, especialista en psicología clínica y salud mental. Y nos acompaña también María Fernanda Rivas, que es docente de primaria de la institución educativa Villa de la Candelaria, de donde son las familias que estuvieron como nuestra vida real hoy. Bienvenidas. ¿Cómo va todo? Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá y empecemos a definir esto de sentido social y comunidad. Desde el enfoque de disciplina positiva, ¿qué es? ¿A dónde le apunta? ¿Sintonicémonos en el mismo contexto? Sintonicémonos, sí. Este tema viene muy enlazado como al último que hicimos, que fue enfoque en soluciones, ¿cierto? Entonces, el enfoque en soluciones como que es la puerta de entrada a lo que realmente debería ser desarrollar sentido de comunidad y sentido social. El sentido de comunidad para Adler es cuando el otro realmente está muy preocupado por el que tiene al lado. Y esa posibilidad de cooperar y de ayudar con el otro trabaja en él mismo su salud mental. Entonces, dice que cuando nosotros nos dedicamos más a estar, bueno, ¿dónde tengo que cooperar? ¿Qué tengo que colaborar? A ver, ¿qué hay que hacer acá? ¿Puedo desarrollar una mejor salud mental? Me parece que es lo más, para mí, es como lo que más vibro de lo que propone Adler, ¿cierto? Como ese sentido social y sentido de comunidad, porque yo aspiro a que por ahí sea como el camino de la transformación y aprender a vivir y a convivir. Esto conecta muchísimo con todo lo que hemos hablado de disciplina positiva, si tenemos en cuenta que lo que persigue es ese principio que tenemos todos los seres humanos de pertenecer. Cuando uno quiere pertenecer, pero no lo dejan, que es lo que pasa muchas veces a nivel intrafamiliar, los niños quieren hacer, quieren limpiar, quieren cocinar, pero siempre aparece una barrera. Usted está muy chiquito para el cuchillo, usted no sabe limpiar, eso le queda mal tendida a la cama. O se va a ocupar. Usted no limpia, o después jugamos, o espere, veré que yo resuelvo, yo resuelvo, ya hizo el daño, ya qué. Entonces, no, no coopere. Exacto. Los anulamos de entrada. Sí, total, porque es que ese es como el camino, es exactamente como vos lo dijiste, Moni. Cuando yo siento que pertenezco a un entorno, que primero debe ser el entorno familiar, entonces se desarrolla lo que hablaban las mamás. Puedo tener una buena autoestima, puedo funcionar bien, puedo encontrar soluciones, confío en mí mismo, soy solidaria con el otro. Pero a veces cuando no se encuentran las familias, ellos se van a la institución a tratar de encontrarlo, a dónde pertenecer. Entonces, es ahí cuando aparecen ideas como la que desarrolló Diana con ayuda de la profe, donde, bueno, mamás, vengan entonces acá, que pronto no tenemos muy claro qué es esto, y hagamos un programa donde ustedes se vayan capacitando. Y lo bonito que a mí me parece es que cuando yo las conocí, porque realmente yo no he liderado el proyecto, yo decía, ahí está. No necesariamente tiene que estar uno certificado en disciplina positiva, no tienes que conocer a Adler de profundidad, pero si vos tenés la conciencia, como decía ahora la mamá que me hizo llorar ahí sentada, es que cuando yo veo a la vecina, digo, esta señora necesita ya, ahí ya, ahí ya, ya hay sentido de comunidad, y eso es lo que quisiéramos, desde Entorno Protector y también desde Tejiendo Hogares, obviamente. Eso es lo que queremos, hacer una red, una red de adultos, porque ahí hay un dicho muy lindo que aparece mucho en memes, para educar a un niño se necesita la tribu entera, y eso es lo que deberíamos ser nosotros, la tribu entera. A mí me ha llamado mucho la atención, Sandra, la palabra cooperación, y además de lo que decía Moni, creo que a veces la clave también puede ser como cambiar el sentido de las palabras, porque muchas veces cuando nosotros le decimos a los hijos que obedezcan, lo que queremos realmente es que cooperen, y si cambiamos ese término de obedezcame, por coopéreme, por ahí venga colabore, me venga, ayúdeme, y no sé si lo evidencian igual en un aula de clase, que creo que pasan las mismas cosas, a veces lo que quiere el profesor es que cooperen, que hagan un trabajo en equipo, pero lo que dice el profesor, hagan caso pues, obedezcan. Con lo que dice María Fernanda, ¿cómo desde la experiencia, cómo lo ha vivido? Sí, incluso cuando trabajamos con los niños en el aula, se ven muchas personalidades, ¿cierto? Entonces uno quiere que el niño tenga esa disciplina positiva, y se pueda relacionar, se pueda convivir con el otro, pueda cooperar y pueda relacionarse entre sí, y tratando de involucrar todo este proceso con los niños, por eso quisimos desarrollarlo con los papás desde Acoranga, para tener una relación con el niño y con la mamá, que la mamá sepa, los padres sepan, cuál es el proceso que estamos llevando con los niños, y que ellos nos ayuden a seguir ese camino, y así poder relacionar esa disciplina positiva, ese autocontrol, esa autorregulación, esa cooperación y esa ayuda cooperativa, esa relación con el otro, sea mucho más pertinente y mucho más agradable para todos. ¿Se ha visto el cambio en los niños desde que las mamás están en sintonía con los profes? Porque pues claro, ahora muchos profes se están formando en todos estos temas de crianza, de educación emocional, pero llegamos a la casa, o llegan a la casa y se encuentran otro escenario distinto, pero ahora que ustedes están tratando de alinearlo, de hacer lo mismo, es como cuando los padres se contradicen, pero aquí ustedes están poniendo las dos partes del mismo lado, ¿han visto cambios significativos en los niños? Mira, inicialmente cuando se creó Acoranga, fue pensado en que los estudiantes llegaban a atención individual, y tenían un montón de situaciones que todo desencadenaba desde la familia, entonces podíamos trabajar con ellos, cursos focales, actividades grupales o individual, pero si en la familia no había formación o conocimientos, los chicos iban a tener la misma respuesta, entonces creamos Acoranga con el fin de que se unieran las actividades, y que tuviera la misma réplica a nivel familiar, tanto en el colegio como en los papás, entonces Acoranga tiene actividades donde ya hemos trabajado inclusive con los profes, y también con los estudiantes, con el fin de que todo esté articulado, o sea que hablemos el mismo idioma, que tengamos las mismas actividades, y que también reflejemos ambas cosas. Que ha de ser además una motivación gigante para los niños, ¿no? Ver que los papás son amigos de los profes, y que todo lo están haciendo, es para que a mí me vaya mejor, para que yo sea mejor persona, pues que será como el mensaje subliminal que les llega, ¿cierto? Sí, e inclusive vincular a las familias al colegio, a la institución, hace que ellos se sientan que pertenecen, y que les importa lo que estamos haciendo, y que el papá está en ese juego también, porque le importa al chico, entonces que el papá llegue a una escuela, a un curso de padres, y que vaya acá 15 días, y que comparta, él sabe que él es importante para ese papá, entonces por eso nos motiva tanto este curso, porque sabemos que influye en todos de una manera positiva. Hoy hablamos del interés social, de la comunidad, vamos a ir a una pausa con la frase, y ya volvemos a paso a paso. Precisamente el interés social es el anhelo que se experimenta por pertenecer a los demás, y nuestra preocupación por el bien común. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso Paso a Paso y Juan José, estamos en nuestro Mamarazzi. Ustedes, sus videos, sus fotografías, grandecitas, pequeñitas, pueden enviarlas a pasoapaso.tlmedellin.tv Es que estamos aquí congelados, ¿cierto? Sí, está haciendo mucho problema. ¿Es un coordinador? Que si le pueden bajar al airecito. Por favor, coopera con el aire. Sentido de comunidad, por favor. Coopera con el aire. Volvemos aquí, más allá de hacer énfasis en la importancia de apuntarle a desarrollar ese sentido de comunidad, ¿qué hacer para lograrlo? O sea, ¿qué actitudes de las que hacemos anulan esa posibilidad, como lo estábamos hablando ahora, y cuáles otras potencian, ustedes en la escuela y nosotros desde la casa, a que nuestros hijos desarrollen ese sentido de comunidad, se sientan importantes, sientan que pertenecen y que su importancia está dada en la medida en que puedan ayudar a los demás a ser mejores personas, a ser más felices, a progresar, en fin. Yo, pues, ahí tengo como algo que decir, pero esta vez lo quisiera decir como en nombre de Secretaría de Educación. Y es que cuando yo conocí la experiencia que queda el llamado, es como no todos los rectores permiten a veces la entrada de las familias a la institución, ¿cierto? Entonces, aquí ya hay otra dinámica diferente que les ha permitido a ellas hacer un trabajo distinto para que ellas ingresen a la institución, para que haya un ir y venir y se trabaje la corresponsabilidad que por ley tiene que estar, ¿cierto? Tanto de la escuela como de las familias. Entonces, en ese sentido, es como motivar. Primero, a que las familias reclamen esto en sus instituciones, ¿cierto? Que pidan, si no lo están, vea, porque miren, vimos en el programa Paso a Paso lo de Acoranga, porque no hacemos una cosita parecida acá. Ellas nos pueden asesorar. Pidamos el teléfono y con mucho gusto nos asesoran, ¿cierto? Y nosotros, como mamás, acercarnos también a esos hijos para... Mire, lo que decía la profe ahorita cuando estábamos en el detrás de cámaras, los chicos empiezan a mostrar unos cambios diferentes cuando las mamás también se reconocen, porque uno como mamá también necesita sentir que pertenece a la institución, que es bienvenido en esa institución, que es acogido, que es escuchado y que es acompañado, no juzgado, porque las familias están cansadas de que les echen cantaleta. Usted, ¿a qué vino? Usted no tenía cita. Vea, otra vez ese muchacho suyo lo que está haciendo. Ah, es que tenía que ser el suyo. No le ponga cuidado, era, acá hicieron una cosa diferente. Les dijeron, vengan, miremos a ver qué hay por hacer. No las juzgaron, las están acompañando. Precisamente ese era el objetivo de Acoranga, abrir ese espacio para las familias, para educar a esos padres de familia y que tengamos una comunicación asertiva y unos procesos continuos en cuanto a la educación de los estudiantes. ¿Y qué han hecho para lograrlo? Pues mencionando esas actitudes que uno debe promover en los hijos, pero uno a veces no sabe cómo. Ahí tienen la planeación. Bueno, mira, entonces, por ejemplo, el curso se pensaba que los papás tenían que tener herramientas para poder en la casa desenvolverse con esos chicos que son de diferentes edades. El curso es para los papás desde preescolar hasta 11. Y también lo hicimos para los cuidadores, entendiendo que no siempre los educan a los chicos, los papás. Entonces, puede estar la vecina, la tía o la abuela. No, no, la vecina es a la tía. Entonces, las estrategias estaban direccionadas en disciplina positiva, que eran estilos de crianza, autoestima y reconocimiento como de mi valía. También estaban las emociones. Vimos redes sociales, toda la prevención de las redes sociales, de ciberbullying, el sexting. También hablamos sobre la prevención del abuso, cómo detectar factores de riesgo en este caso y factores protectores para los padres. Y por último, que fue el cierre, donde también fue la graduación, se les entregó diploma y era también disciplina positiva. ¿Quiénes son los profesionales? Porque, claro, los papás tienen toda la voluntad, las ganas, la actitud y allá están. Pero ¿y cómo reclutamos gente que quiera también aportar a la causa? Pues ya tengo una por aquí, que ya les conté. Ahí está mi suegra bandera, ya hay la razón, Ceci. Te van a contactar. Bueno, el curso, hay otra compañera que se llama Carolina Serna, que es de Secretaría de Salud. Ella también acompaña el proyecto. Y las dos formamos a las mamás y también tenemos articulaciones con otras entidades. Es decir, que la institución educativa podría, Secretaría, ayuda que vamos a... No, y de hecho... Nosotras estamos al interior. Entonces, nosotras dos generamos la... El vínculo. Sí, y nosotras decimos cómo lo hacemos, generamos cómo será la actividad o el desarrollo de la actividad y ya lo hacemos las dos. Y hemos invitado... Y los profes en los proyectos institucionales, que está uno referente a las familias. Entonces, ahí nos comunicamos y ahí fue que decidimos crear este curso. Pero voy a hacer aquí un paréntesis, porque ya conocimos la vida real de unas mamás que se reunieron, que se llaman Acoranga, que quieren aprender a tratar a sus hijos de una manera distinta para desarrollar en ellos habilidades para la vida. Entre ellas, una muy importante, que es el sentido social y sentido de comunidad. Y ya nos contaron, como a nivel personal, cómo han cambiado sus vidas, como tal vez su vida familiar es una antes y después de Acoranga. ¿Qué pasa con los profes? ¿También? La relación con esos alumnos es una antes y después pasaron también del garrote a un poco más de conciliación, de acordemos, se acabó el balde en la cabeza y el rincón. ¿O cómo pasa desde la vida de un profesor cuando se encuentran con estos temas? Claro que sí. Estos temas han venido relacionados desde siempre con los muchachos, padres de familia, con los profes. Todas esas temáticas se han trabajado con toda la comunidad. Disciplina positiva, las emociones, la autorregulación, el autorreconocimiento y eso ha permitido que tanto profes, padres y estudiantes estemos conectados. Sí, pero me refiero a la experiencia personal de cómo se transformarse como docente antes de tal vez conocer la disciplina positiva y luego de conocerla, ¿qué ha pasado en esa transformación como docente? en la metodología, en la manera de dirigirse a los niños, en la manera de pedirles que se enfoquen en soluciones, cuando antes era una cosa netamente de memoria y aprendizaje a la fuerza y sí o sí y sabe o no sabe y punto. Me imagino que también ha cambiado mucho. Sí, nos vuelve un poco más flexibles en cuanto a toda la metodología y en cuanto a la relación con los otros. Nos volvió mucho más sensibles, mucho más innovadores, mucho más que nos ayuda a relacionarnos con los otros. Se desarrolló mucho esa relación, esa conexión. Entre el alumno persona y el maestro persona. Sí, se trata de trabajar más personalizado, más identificar esta forma, identificar esa y mirar la forma como me conecto y como me relaciono con ese estudiante o esa familia. Yo que acompaño las actividades grupales y de pronto puedo ver cómo ellas dan esas clases, yo creo que favorece mucho. Ellos de pronto ven más el ser desde otra situación y no desde solo cumplir con mi función de dar una clase y ya, sino que hay otra dedicación. Entonces pienso que a Coranga, de alguna manera, influencia en todos. Y ellos como docentes son más sensibles no desde un punto como dejar pasar, sino como atender la situación como debe de ser. Claro, uno como padre lo transforma, me imagino yo que como docente muchísimo más, porque si uno a veces quiere enloquecer con dos, calcule con 40. Con 40 en el mismo salón. Una locura. Bueno, y se nos va acabando el tiempo y antes de que esto pase, tenemos que entregar los dos cupos que teníamos por sortear para el taller de estimulación con Red Sanar, que será este sábado en la Universidad CES entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Las ganadoras son, 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 arroba la niaquea92, la niaquea92 y arroba giraldo.de. Son las ganadoras para ir a este taller de estimulación con Red Sanar. Muy bien, dichas las ganadoras, quiero, antes de que termine ahí de rodar los créditos, que Sandra haga el cierre de lo importante, desarrollar este sentido en los hijos, que a veces no somos conscientes de ello. Como ahora el datico que pasaron, lo importante de poder desarrollar el sentido de cooperación y social en los hijos es como no volverlos indiferentes ante el dolor ajeno, ¿cierto? Y también lo que hablaba la mamá ahora, cuando ella dice, es que eso que vos le estás haciendo al compañero le duele. Mira, es hacer conciencia. Despertar esa empatía de la que tanto hemos hablado. Sí, es fundamental, no naturalizar la violencia. Y eso toma tiempo, no pasa de la noche a la mañana y no alcanzamos a hablar de ello, pero tiene mucho que ver con el desarrollo y con las etapas evolutivas, de no obligar a los niños en el parque, a los uno, dos, tres años, a compartir porque simplemente no están preparados. Es algo que se va desarrollando con el ejemplo y con la maduración del cerebro y, por supuesto, con estrategias como Acorana. Muchísimas gracias a ustedes. Qué bonito, qué bonita iniciativa y ojalá lo hiciéramos nosotros desde las casas porque a falta que nos hace ese sentido social. A ustedes muchas gracias, feliz fin de semana, disfrútense y aquí estaremos el lunes. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.